Porque el arte, las disciplinas del arte, son los espacios para pensar la sociedad. Son la música, son el teatro, son la danza, son la pintura, la escultura, son las expresiones de la sensibilidad humana, también espacios para la dominación o espacios para la liberación. Nosotros apostamos en revolución por la música, en este caso que estamos presentando la programación de nuestra Venezuela disco, Patria Sonora 2013, la segunda edición de la fiesta de la música en Venezuela. Es una gran alegría, es una gran alegría poder estar celebrando la segunda edición. Ediciones que van a estar manteniéndose a lo largo, permaneciendo además en la programación permanente, obligatoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque son espacios precisamente, espacios para la reflexión, espacios para el entendimiento, para el encuentro, para la congregación. Y digo que en esta dinámica, en este contexto, las artes son espacios para reflexionar sobre lo que somos como realidad, sobre lo que queremos como sociedad, sobre las formas en que nosotros nos relacionamos entre nosotras y nosotros, y con la naturaleza, para reflexionar sobre cómo nosotros producimos ideas, cómo producimos bienes, para también avanzar en esos espacios de producción donde la participación del poder popular es indispensable. La programación de la Venezuela disco de este año, esta segunda edición, está marcada por la participación popular, por mesas de debate que se realizaron con diversos frentes, diversos colectivos, agrupaciones, movimientos, que expresaron, bueno, cuáles son los vértices a tratar la temática de los más de 10 foros que vamos a tener en esta semana. El diseño, la imagen, la orientación, el espacio, la fecha, todo fue consultado, todo fue construido de forma colectiva, sobre todo con los movimientos juveniles, sobre todo es un espacio construido por los jóvenes, pensado también para los jóvenes, para las niñas, para los niños también. En esa orientación que hemos estado nosotros conformando como esquema de trabajo en el marco de la revolución cultural y comunicacional a la que nos ha invitado a todas y todos el presidente Nicolás Maduro, bueno, la avanzada, la avanzada cultural del ministerio, de este ministerio, tiene que ver con hacer esas reflexiones sobre la cultura que queremos, sobre cuál es la cultura con la que nosotros nos vamos a identificar y cuál es la cultura que vamos nosotros a construir en revolución. Tiene que ver también con la elaboración y dedicar espacios y contenidos para las niñas y para los niños. Abrir espacios de gestión política para los jóvenes, para las jóvenes, que esas políticas que construyamos con los jóvenes, que construimos para los jóvenes, sean construidas, diseñadas y materializadas también por los jóvenes, por las jóvenes. E ir además avanzando en una forma de gestión donde los espacios culturales tengan condición de producción autosustentable. Y allí también el CENDIS tiene tareas con las que ha avanzado, tiene tareas también pendientes y que las vamos a ir consolidando en función de abrir los espacios para el poder popular, en función de abrir los espacios para la cogestión de la política del CENDIS. Hablo de los estudios de grabación que están ya, hemos avanzado con la entrega de algunos y tenemos unos resultados muy interesantes, muy importantes con la gestión de estos estudios por frentes culturales, por movimientos juveniles que tienen una gran capacidad de gestión. Esto corresponde y es resultado de una política sistemática de brindarle a los creadores, a las creadoras de Venezuela más y mejores herramientas y plataformas para la creación y para la expresión. En estos 14 años de revolución nosotros hemos visto cómo se ha transformado la institucionalidad cultural de Venezuela. Hemos visto además cómo la inversión en el tema cultural, en el tema social en completo obviamente, pero en el tema cultural se ha incrementado también. Hemos visto cómo se han ido visibilizando nuestras culturas más sensibles, nuestras culturas de mayor raigambre de identidad, cómo las hemos ido logrando visibilizar luego de un esquema de invisibilización por la que pasaron por más de 100 años. Y aquí hay que hacer la salvedad que es visibilización y no rescate, porque nuestras culturas tradicionales, las culturas que hacen nuestra identidad, tienen un pueblo enamorado de ellas, un pueblo que en resistencia cultural las ha mantenido vivas y son ejercicio cotidiano, contemporáneo de la expresión de nuestro pueblo. Pero que anteriormente, gracias a esa estrategia de aplanación, de aplanamiento cultural, de desintegración de la sociedad, de la diversidad cultural, bueno, estuvieron fuera de los esquemas de comunicación, estuvieron fuera de los programas de atención, estuvieron fuera de la política pública. Hoy están, hoy son, hoy las culturas populares, son centro fundamental de la política pública del gobierno bolivariano, no solamente del Ministerio de la Cultura, sino del sistema de medios públicos, de todas las instituciones del Ejecutivo Nacional, de las gobernaciones bolivarianas, de las alcaldías bolivarianas, están hoy en el centro, es decir, la memoria histórica, la memoria patrimonial, nuestra identidad cultural, es centro, y es centro del ejercicio de la política pública, y es un eje transversal a la acción política del gobierno bolivariano. En esta Venezuela Disco, nosotros vamos a tener muchas sorpresas, muchas alegrías, además. Una que quiero yo destacar con mucho énfasis, es la presentación de la colección de nuestro amado cantor, Ali, que es un trabajo sostenido, un esfuerzo sostenido, que ha venido realizando el Cendis, por lograr convertir en una colección de patrimonio discográfico, la obra de nuestro amado Ali I. Eso es una cosa para celebrar, que la podemos conseguir ahora, la vamos a poder conseguir en nuestra Venezuela Disco. Vamos a tener, además de la presentación de este disco, 28 presentaciones de nuevas producciones del Centro Nacional del Disco. Aquí yo quiero hacer, además, un reconocimiento al trabajo sostenido que ha venido realizando todo el equipo, todo el equipo del Centro Nacional del Disco, desde su presidente, hasta, bueno, los trabajadores de la parte industrial, de la parte de estrategia, la parte de gestión interna, todas y todos hombres y mujeres comprometidos con la institución, están comprometidos con este modelo cultural de visibilizar nuestras músicas, nuestras músicas, las músicas humanizantes, las músicas que nos definen como seres humanos y seres humanas. son 25 presentaciones de discos. Se van a realizar más de 50 conciertos. Aquí hay que organizarse bien para poder ir a todos, porque además todos valen la pena. Ya dije que íbamos a tener 10 foros y ahí vamos a tratar, bueno, temas diversos, desde la pedagogía musical, como estamos en el año del 4, va a haber un foro dedicado a nuestro instrumento nacional. Recuerden que estamos celebrando todavía el año nacional del 4, que culmina en abril del año que viene, cuando se cumple el año de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, realizada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Y vamos a tener un día, el sábado, es el día dedicado al 4. Y, bueno, vamos a tener conversatorios además sobre el tema de la música, la música y el poder político, por ejemplo. Hay un tema, hay una, me llamó mucho la atención ese conversatorio que va a estar muy interesante. Cómo la música va definiendo una orientación política, cómo la música legitima fuerzas económicas, cómo la música legitima fuerzas políticas y define modelos culturales, define modelos civilizatorios. Desde la música, una disciplina tan disfrutada, tan amada, una expresión de la sensibilidad humana tan a la mano, ¿no? Y que muchas veces nosotros y nosotras no hacemos el análisis en profundidad del alcance, el impacto que tiene las músicas que escuchamos por la calle, en el banco, en el ascensor, en el restaurante, en el botiquín, en el bar, en la calle, por donde uno va, por donde uno va pasando, cuando dice botiquín, no es señalate algo. Bueno, bueno. En el botiquín, aquí, los dos. Y que no, 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 generalmente no hacemos el análisis de cuál es la incidencia de ese orden de sonido en la conformación de un imaginario, en la conformación de una identidad, en la conformación de una sensibilidad. Cómo legitimamos nosotros con la música que escuchamos violencia, valores como el racismo, ¿no? Cómo machismo, cómo la música logra, cómo nos hacen disfrutar de una música que nos humilla como pueblo. O sea, todos estos mecanismos que son mecanismos de constitución de una identidad, de conformación de una cultura, están allí, están allí a la mano y muchas veces nosotros no alcanzamos a hacer el análisis, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Esto es un espacio. La fiesta de la música en Venezuela, Venezuela Disco, Patria Sonora 2013, es un espacio para la reflexión, no solamente de la disciplina musical en el arte por el arte, como han querido también decirles, sino el arte comprometido con la sociedad, el arte comprometido con el artista que está vinculado con el proceso de transformación de nuestra cotidianidad, el modelo de transformación, el esfuerzo por transformar esta sociedad en un espacio de libertad, de pensamiento crítico, con sentido de pertenencia, con conciencia sensible, de la conciencia que viene, que viene, que florece del conocimiento y que nos da herramientas para la transformación y la sensibilidad que florece de la razón amorosa que nos mueve a las personas de bien y que genera la posibilidad de cambio. No hacemos nada con personas que saben sin que tengan la sensibilidad para transformar ese hecho de la cotidianidad, esa persona que está en la calle, bueno, todo el contexto que puede ayudarnos a avanzar en el proceso de transformación y donde las artes tienen un papel vital, fundamental y la música es una herramienta muy poderosa para la transformación de esa conciencia, de esa inconsciencia en una conciencia sensible. Bueno, hay muchas cosas que yo no quiero convertir esta salud y esta presentación en parte de una especie de foro, debate, ¿no? Pero bueno, son las ideas que nos mueven en esta, no es una fiesta solamente para venir a comprar los discos, es un espacio para la reflexión, es un espacio para la formación, es un espacio para el encuentro, para el intercambio de saberes, y para el intercambio de experiencias y está abierta a todas y todos los venezolanos, hemos incrementado allí tímidamente el número de expositores y yo estoy seguro que esta feria que está llamada a perpetuarse en el ánimo de las caraqueñas, de los caraqueños, de las venezolanas y venezolanos va a ir posicionándose cada vez más como una referencia en la gestión de una herramienta que en principio sirvió para la opresión de los pueblos como el disco como para la mercantilización del arte, para la mercantilización del pensamiento y que hoy en Venezuela es una herramienta para la liberación, es una herramienta para la reflexión, es una herramienta para la democratización del gozo y disfrute de los derechos culturales de todas y todos los venezolanos, más allá de un espacio para que nuestras artistas y nuestros cultores, cultoras y cultores se expresen y generar espacios para que se difunda su obra, el Centro Nacional del Disco y la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura está orientada para asegurar el gozo y disfrute de los derechos culturales de todas y todos los venezolanos y en esa tarea, bueno, nosotros estamos decididos a avanzar y en esa tarea no nos va a detener ninguna fuerza negativa. De este lado estamos las personas que estamos construyendo una patria hermosa, de este lado estamos las personas que estamos creando arte, que estamos celebrando nuestra cultura, que estamos defendiendo nuestra historia, que estamos además defendiendo nuestro pueblo frente a un embate dramático, terrible de la burguesía desesperada por retomar el poder político. No lo volverán, no lo lograrán. Aquí hay un pueblo que está feliz, que está orgulloso hoy de sentirse venezolano, de sentirse venezolana y ante esos frentes perversos que piensan que porque esconden neveras y esconden microondas y lo ponen a precios perversos demenciales creen que van a mancillar la dignidad del pueblo venezolano y que van a ponerlo de rodillas. No, no, porque aquí además hay un gobierno fuerte que está decidido a poner orden en el funcionamiento del sistema económico y que vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que nuestro pueblo esté y se mantenga orgulloso de esta revolución bolivariana y se mantenga al lado defendiendo el proceso transformador de nuestro amado comandante invicto Hugo Chávez y de su hijo Nicolás Maduro nuestro hermano así que bueno vamos a cierro yo mi comentario aquí felicitaciones al equipo al equipo del Sendis y ah correcto y obviamente este esta feria además de rendir homenaje a los artistas a las artistas tiene que rendir y así lo está haciendo homenaje al más nuestro de los nuestros que es el comandante invicto Hugo Chávez esta feria está dedicada al presidente Hugo Chávez hay de hecho la presentación de un disco dedicado con obras musicales escritas creadas especialmente por él para él perdón creadas especialmente para él y que es además la inauguración de la feria el día martes es la presentación de ese disco en homenaje al comandante supremo con más de 15 artistas que van a estar cantando obras que son estrenos y que están dedicadas a la vida y obra de este gigante de nuestra patria que es un gigante para todos los pueblos del mundo muchas gracias entrada libre 6 de la tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias aló aló sí le doy la palabra al profesor Pedro Colombet presidente del centro nacional del disco muchas gracias camarada ministro yo lo primero que quiero decir acá es hacer un agradecimiento a todas y todos los que están aquí presentes a los medios de comunicación quiero darle las gracias profundamente al ministro por su apoyo y por su presencia aquí en este espacio quiero agradecer también a todas las instituciones del ministerio del poder popular para la cultura que nos han apoyado como el teatro Teresa Carreño su presidenta que tenemos aquí el instituto de artes de escenas musicales el centro nacional de la música el centro nacional de danza que nos va a estar acompañando en el concierto en homenaje al comandante Chávez queremos agradecerle especialmente a TVS a William que está aquí presente y que va a estar durante toda la feria acompañándonos con registro y transmisiones en vivo a Alba Ciudad que también va a estar presente constantemente como emisora a Ávila TV también va a estar presente con nosotros y se me adelantó el ministro pero igual lo tengo que decir yo a quien primero agradezco es a Hugo Chávez Frías porque sin él estos espacios esta gestión fuera imposible porque esta patria no existiría sin Hugo Chávez Frías entonces esta feria se la debemos a él y era lo primero que quería decir además de complementar porque las palabras del ministro fueron suficientemente amplias prístinas pero si quería comentar un par de cosas relacionadas con la programación y es que vamos a tener dos tarimas donde vamos a estar realizando las actividades tanto las formativas en su gran mayoría como los conversatorios y los foros como las musicales vamos a tener una tarima posicionada acá en la plaza Vicente Milo Sojo que está entrando a los espacios del teatro y otra hacia el final de la expoenta que queda en una terraza que colienda con el parque los caobos las actividades de ambas tarimas no van a ser nunca coincidentes lo que quiere decir que vamos a poder disfrutar de todas y además entre una tarima y otra vamos a poder ver la expoenta obligatoriamente vamos a pasar de una tarima a la otra y vamos a ver todos los mostradores y los kioscos con todos los bienes culturales los discos las publicaciones los instrumentos los subconstructores etcétera y también quería resaltar para las madres los padres las abuelas los abuelos las tías las hermanas mayores y los hermanos mayores que vamos a tener una hermosísima programación infantil en el anfiteatro del eje del buen vivir en horas de la mañana a partir de las 10 de la mañana muy variada va a haber cuentacuentos percusión corporal teatro queremos hacer un agradecimiento muy especial al centro nacional del teatro que nos está apoyando ahí con la niña azul a la agrupación sarta de cuentas a teatro extremo y además queremos también hacer la acotación de que los discos del padre cantor lo vamos a estar vendiendo de manera individual a por supuesto a precio de feria precio socialista pero aquellas personas que a precio justo precio justo perdón que ha parado ni exacto no tenemos los discos escondidos a partir del 20 van a estar disponibles pero lo que queremos resaltar es que van a estar a precio justo sin embargo aquellos que estén dispuestos a comprar la colección completa los 12 títulos en una sola compra van a tener un precio más justo aún precio especial entonces precio navideño precio porque la navidad empezó el primero de noviembre y finalmente haganme señas si se me olvida algo chicas este quisiera mencionar alguno de los artistas y las creadoras y los creadores que van a estar en ese hermoso homenaje al comandante Chávez el martes 19 a las 6 de la tarde estamos hablando nada más y nada menos que Cristóbal Jiménez el gabán tacateño amaranta Mario Díaz Pivo Márquez las voces risueñas de Carayaca por mencionar algunos todos son fantásticos maravillosos pero tenemos también a nuestra queridísima Cecilia Toff que además está presente y aquí quiero pedirle por favor que comparta una reflexión con nosotros en este momento antes de continuar con la agenda que ya me dirán cuál es bueno buenos días esto sí está fuerte además está decirle la alegría que representa para para todos los las caraqueñas y caraqueños este magno acontecimiento pero en especial para para los músicos que desde hace ¿cuánto tiempo tiene el sendy ya? desde el 2007 se ha abierto esta posibilidad de realizar su su trabajo su proyecto a todos aquellos que de otra manera no han podido no habían podido acceder a un estudio de grabación ahora existe esa posibilidad tiene el estudio gratis tiene la replicación gratis tiene todo el apoyo que necesita un artista para difundir y hacer conocer su talento así que altamente agradecidos por este proyecto uno uno más de tantas de tantos proyectos que nos han beneficiado a todos los venezolanos no solamente en la cultura en la educación en la salud todos estos logros maravillosos en 14 años de los cuales estamos disfrutando todos esta patria sonora que somos así yo creo que este es el mejor título que se le ha podido dar a esta segunda ¿cómo se dice? edición esta segunda edición de Venezuela Disco nosotros somos un país netamente musical y absolutamente de acuerdo una vez más con nuestro queridísimo Fidel esta es la música más bella del mundo y bueno por eso hemos luchado durante tantos años por defenderla y como decía también eso de rescatarles es horrible nunca me ha gustado esa palabra como decía el maestro José Antonio Calcaño ni que se estuviera ahogando ¿cómo la vamos a rescatar? ni que se estuviera ahogando siempre ha estado ahí en el corazón del pueblo venezolano si la estamos rescatando desde las garras de esta cosa salvaje desde que la música pasó de ser un ar un comercio este pero bueno ya está este espacio y siempre seguiremos luchando por ella así que bueno complacidísimos una vez más por todo lo que se está haciendo por nuestro país a todos los involucrados y una invitación a todos y a todas las que que vivimos aquí en esta ciudad que en los últimos tiempos hemos tenido unos nuevos espacios que también agradecemos muchísimo cada vez se hace una ciudad más digna más vivible más amable más amorosa así que bueno invitadísimos a todos para que vengan a disfrutar y a participar de este evento único que estoy segura que va a ser un éxito total como lo fue la primera vez yo lamentablemente no estaré sino para el bautizo del disco pero bueno disfruten por mí te guardamos tus discos de allí por favor llámenlos y te llamenlos regalaste la verdad nosotros quisiéramos pedirle antes de darle la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta pedirle a William que por favor nos hiciera una reflexión en cuanto a la importancia de la presencia de teves durante la feria venezuela discopatria sonora gracias pedro buenos días y gracias a fidel a todo el equipo del ministerio de la cultura por la invitación al canal al sistema bolivariano de comunicación e información que también lo conforman a vila tv donde también están por supuesto venezolanas de televisión todos los medios que seguramente van a estar alba ciudad cubriendo este evento en particular nosotros como canal cultural del pueblo venezolano es una yo diría que son tres cosas en primer lugar es una responsabilidad transmitir este evento porque este es sin duda disculpen este es sin duda la el evento musical más importante que se realiza en venezuela nosotros no tenemos ninguna duda de eso no hay un evento musical más extenso más complejo más abarcante porque hay discusión hay debate hay música hay venta de música también porque no comercio justo precio justo es decir es un evento para disfrutarlo para vivirlo para el buen vivir tal manera que llevarle al pueblo venezolano este evento para nosotros significa una una responsabilidad y lo vamos a hacer con mucho cariño con un gran despliegue con el apoyo técnico por supuesto del ministerio de comunicación e información del sistema bolivariano vamos a estar presentes en ambas tarimas durante todo el día vamos a estar haciendo entrevistas un programa especial todos los días desde aquí vamos a estar transmitiendo una franja musical con los conciertos de la noche durante todos los días de la feria de tal manera que por supuesto yo invito a todos que vengan para acá es mucho mejor estar aquí que verlo por televisión pero como le decía Fidel y como le he dicho a los compañeros de la cultura creo que tenemos que seguir profundizando esta alianza entre la comunicación y la cultura porque estos eventos quedan por supuesto para mucha gente invisible que no puede acercarse incluso nuestra propia ciudad pero más allá de nuestra ciudad en todo el país mucha gente puede tener la posibilidad de acceder al arte a estas maravillas que vamos a estar escuchando ese homenaje a Chávez estas discusiones a través de la televisión pública y ese es el rol que a nosotros nos corresponde y lo vamos a hacer con mucho cariño en segundo lugar es un orgullo porque llevar a tanta gente reunida al mismo tiempo hablando haciendo música cantándose cantándonos cantándole a la vida esta construcción amorosa colectiva de un nuevo país es una cosa que nos llena mucho de orgullo y en particular este homenaje al presidente Chávez que nos emociona al comandante supremo Hugo Chávez porque como han repetido yo también lo voy a repetir sin él nada de esto fuera posible todas estas instituciones todos estos nombres incluyendo TV y Sandy no existirían y probablemente no existirán el día que nunca llegará donde otros otra concepción de la vida otra concepción ideológica pueda volver a dirigir estos espacios de tal manera que representa también una satisfacción muy grande y representa también lo digo para que entiendan la importancia que tiene esto para la televisión la música venezolana prácticamente no existe en la televisión venezolana hablo de la televisión como la industria de la televisión yo reto y lo he hecho públicamente a que busquemos cuantos espacios de música venezolana hay en la televisión comercial cuantos programas permanentes hay dedicados a la música venezolana por ahí una vez que otro entrevistan a Gustavo Dudamel o entrevistan a Cecilia alguna vez alguna vez hace años ya no ya no te entrevistan por otras razones si yo fuera ella tampoco te entrevistaría porque en teoría es muy peligroso esa televisión pero digo que la música venezolana ha sido invisibilizada ese fenómeno de la cultura se replica en la televisión yo en estos días veía un video de una de esas preventas de los canales estos comerciales que ganan mucho dinero vendiendo publicidad y no había en toda la preventa una sola expresión venezolana un solo gesto ni siquiera simbólico y en el momento que apareció alguien parecía un venezolano era para burlarse de él era un personaje ahí con un bolsito como medio torpe como medio bruto siempre la imagen del venezolano la imagen de nuestra cultura que transmite la televisión privada entonces es muy importante que estos estas alianzas que este trabajo conjunto que esta articulación permita al pueblo venezolano en la televisión escuchar y ver música pues la música también se ve la música también es un espectáculo muy hermoso un concierto muy bien tocado muy bien producido muy bien realizado es un espectáculo hermoso de ver y no solo de escuchar yo creo que ampliar las posibilidades de la música usando el poderoso recurso sensorial perceptivo que es la televisión es muy importante y por eso para nosotros es un orgullo que el Ministerio de la Cultura nos dé esta responsabilidad y en último lugar es también un placer porque la música es para el disfrute es para el reencuentro con la vida con las emociones con los sentimientos con los sueños con las esperanzas y también es un placer porque nos permite tener en una semana 33 horas de música venezolana que de otra manera no la tendríamos nunca yo también le he comentado a Fidel nosotros nos ha costado en la televisión pública mucho conseguir conciertos grabados de artistas venezolanos no hay no hay algunos están en los archivos de alguna vez ¿se acuerdan? los actos navideños que se hacían en los canales y se hacían unos programas y esas cosas y la televisión pública vive televisión TV Ávila TV ha venido haciendo un trabajo de visibilizar ahora pero no hay digamos sistematizado yo creo que es un proyecto que hay que pensarlo en serio de una producción video musical que esté al alcance de la gente no solo como producto físico sino que esté permanentemente en las pantallas de la televisión pública así que esta es una oportunidad como ninguna de tener imagínense 33 horas de música venezolana en nuestras pantallas por supuesto para nosotros es maravilloso y además nos cuesta baratísimo que es otra cosa que todo el mundo anda buscando hoy en día algo que le cueste poco así que a precios justos también precios muy justos casi que regalado esta producción que vamos a hacer aquí de verdad que para nosotros es un orgullo estamos muy comprometidos con estos proyectos con los proyectos culturales nosotros creemos que el camino de nuestra televisión está por aquí por nuestra cultura por comprometerse con los procesos de cambio con los procesos del poder popular con los procesos creativos con los procesos artísticos porque sin duda alguna y con esto termino como ha dicho alguien por allí yo también voy a repetir ese lugar común una revolución no es más que un gran cambio cultural una revolución debe producir cambios materiales esta revolución está produciendo cambios materiales pero el cambio más importante es el cambio de la conciencia como ustedes dicen a veces los eslogan por ahí la revolución de la conciencia así que nosotros estamos encantados orgullosos y también muy comprometidos con esta responsabilidad que nos han dado y bueno con las fallitas que tengamos perdónenlas que siempre la televisión la tendrá pero haremos todo el esfuerzo vamos a hacer todo el esfuerzo por seguir llevando estos eventos que son un hermosísimo regalo para nuestro pueblo nuestro pueblo que está en batalla que está en lucha que está resistiendo y ganando una guerra económica entonces le vamos a dar también este regalo porque también estamos ya cerca ya estamos mejor dicho en plena navidad y estos eventos son también para disfrutarlos así que yo los invito a todos y a todas a disfrutarlos aquí y los que nos puedan por TV gracias 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 Wilhelm Castillo presidente de la televisora venezolana social TV canal oficial de la feria venezuela disco 2013 patria sonora a celebrarse el próximo martes 19 hasta el domingo 24 de noviembre en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño Les invitamos a todos a participar y a que sean responsables, a que sean todos protagonistas de este maravilloso encuentro musical del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A continuación, nuestros periodistas, colegas, quienes tengan algunas preguntas, pueden pasar por aquí con muchísimo gusto. Gracias a los voceros por estar presentes. Buenos días, Luis González, el diario El Correo de Lorinoco. Varias cositas. Primero quería saber, el Ministro dice que en esta oportunidad hay un incremento, un modesto incremento en los expositores. ¿Cuál es ese incremento específicamente? También recuerdo que en la feria anterior se comenzó a gestar la Red Nacional de Constructuras de Sonido. Si ellos en esta oportunidad también van a tener un espacio, ¿cuántos van a participar? Otra cosa es si existe la intención de llevar la feria al interior del país, como ocurre con la Filben. No, bueno, básicamente esas otras preguntas. Hemos pasado, gracias por la pregunta, hemos pasado a tener ya 60 expositores este año, de 50 que teníamos el año pasado aproximadamente, y tenemos presencia nuevamente de la Red de Constructores e Instrumentos, en cuanto a la presencia de la feria... Ya conformada como tal. Ya conformada como tal. En cuanto a la presencia de la feria en el interior del país, el Ministro... Todavía falta, a ver, señor Ministro. Lo estamos estudiando. ¿Cuál ha sido la reacción que le ha dado el sector privado a la feria? ¿Cuál ha sido la reacción de estas personas que van a participar? Tímidamente, se ha ido venciendo la resistencia de algunas disqueras y de algunos estudios del sector privado. Yo creo que esa batalla la estamos ganando. De hecho, el Centro Nacional del Disco, desde octubre del año pasado, de 2012, desde octubre de 2012, ya tiene discos comercializándose en más de 120 puntos de venta privados a nivel nacional, además de, por supuesto, las redes de distribución naturales de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como son las librerías del sur y las redes de arte. Estamos avanzando, estamos ganando esa batalla. ¿Y ellos van a tener precios de feria? ¿Ellos van a tener precios de feria? Ellos van a tener los precios que ellos consideren, y el Centro Nacional del Disco va a tener precios de feria. Es importante acotar que de los que participaron el año pasado, todos están participando de nuevo. Todos. O sea, no hubo ausencias, ¿no? No hubo retrocesos. Y bueno, y las personas quedaron, y fueron comentarios que se realizaron al final, al término de la feria anterior. La, bueno, la alegría de haber participado y la buena experiencia que fue. Todos están, todos han vuelto a participar este año. Andrea López, de Venezolana de Televisión. Quisiera conocer un poco más sobre los detalles del disco que se va a presentar en homenaje al comandante, un poco cómo fue el proceso, los artistas, los ritmos que se van a escuchar aquí. Y también quisiera saber si en los conversatorios y foros que se tienen previstos, se tiene la participación o experiencia de las comunidades también allí, en cuanto a la música. Gracias. Sí, el disco es un disco muy importante, y creo que tiene un gran valor desde el punto de vista de que todas las canciones que lo constituyen han sido compuestas este año. Este año no son canciones antiguas que se las dedicaron al comandante en otros tiempos. Son canciones que están hechas desde la sensibilidad del momento histórico que está viviendo la patria venezolana en este momento. Nosotros le hicimos la invitación a queridos camaradas y amigos, compañeros, que sabemos que guardan un profundo amor por el comandante Chávez, y los invitamos a ver si estaban dispuestos a hacer una creación musical y poética para homenajear al comandante, y la gran mayoría enseguida sacó sus plumas, sus musas, sus lágrimas, su sonrisa y su poesía, y aparecieron rápidamente en el Centro Nacional del Disco. Estamos hablando, si quieres te los menciono, yo menciono algunos, pero tenemos a Iván Pérez Rossi, a Pivo Márquez, a Maranta, a Leonel Ruiz, al Gabán Tacateño, a Cristóbal Jiménez, Luis Guatarama, el querido camarada cubano, hermano cubano, Raúl Torres, Vidal Colmenares, Mario Díaz, Panchito Prín, todos enseguida rápidamente saltaron de las voces de Resueña Carayaca, las mencioné hace rato, y llevaron sus canciones, muchos las grabaron por su cuenta, y llevaron ya el producto terminado. Algunos nos tocó también formar parte del equipo co-creador. ¿Era mi Ceci? ¿Ceci se fue? Y bueno, surgió ese hermoso disco que vamos a estar presentando este martes, y que yo creo que el tiraje que sacamos se va a quedar corto muy rápidamente, y camarada ministro, vamos a tener que sacar más discos del comandante Chávez. En cuanto a tu segunda pregunta, como dijimos al principio, todo el diseño de la programación nace del poder popular, nace de asambleas populares, de colectivos, y en su gran mayoría voceros de estos colectivos van a ser quienes sean voceros y ponentes en estos conversatorios y en los foros que están programados. Sí, bueno, saludo al ministro, y vale pues a todo el panel. Mi nombre es Carnea Rivas, del colectivo Radiofónico Petare, para decir que bueno, aquí está presente la comunicación popular también, y más que eso, bueno, una comunicadora popular, pero también artesana, y como usted lo decía, ministro, y yo creo que eso es fundamental, importantísimo, entender la sensibilidad de todos y que todos nos enmarquemos en eso, yo creo que es uno de los principios fundamentales para que la revolución cultural, pues ya viene comenzando, pero yo creo que eso lo va a apalancar. Nosotros pues de esa parroquia o de ese municipio que, bueno, bien difíciles, también ahí hemos observado y hemos encontrado un caudal de artesanos, cultores, músicos, sobre todo muchísimos músicos, queríamos preguntar, como ese ejemplo, pues a nivel nacional, cómo pues también se ven reflejados, cómo tienen acceso pues a grabar y a visibilizar pues también esas obras y esos trabajos, y bueno, como venezolana pues agradecer de verdad una vez más un espacio para nuestros cultores y nuestras culturas, más allá de los que siempre pues han tenido la posibilidad de aparecer y visibilizarse, pues también esos otros que están allá escondidos, barrio adentro, cerro adentro, cómo pues son visibilizados a través de estas herramientas. Y bueno, excelente esa función de la cultura con la comunicación, y nosotros pues también nos ponemos a la orden para visibilizar y decirle a la gente que, bueno, que estas cosas hermosas están pasando en Caracas. Muchas gracias. Gracias por tu reflexión y tu pregunta, compañera. Te quería informar que en el mostrador del Centro Nacional del Disco vamos a tener un espacio y por supuesto un personal que amorosamente va a orientar y recibir todas las solicitudes, las inquietudes, los proyectos para orientar al pueblo creador en cuáles son los mecanismos que además no son nada complicados para tener acceso al apoyo del Centro Nacional del Disco y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en general. Buenos días, mi nombre es Nel Mirarmas del canal de la Asamblea Nacional, ANTB. Mi pregunta es para el señor Pedro Colombet. Aparte de las presentaciones que se van a alternar en las dos tarimas que tienen en la plaza, ¿existen otras actividades que se van a realizar? Sí, cómo no. En las mañanas de 10 a 12 van a haber conversatorios en los espacios abiertos, en las tarimas, en toda la tarima de la plaza Vicente Milo Sojo, como en la terraza de los Cabobos, asimismo en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, actividades dirigidas a niñas y a niños y van a ver en la programación que pueden descargar del perfil del Caralibro, del Facebook, del Sendis, pueden descargar la programación completa, la tenemos ahí, tenemos el enlace, ahí pueden ver la programación completa, los temas de los foros, los conversatorios, las actividades para niñas y niños y otra, y un par de talleres, una clínica y un concierto hermosísimo que se va a dar en la sala José Félix Rivas en un homenaje al maestro Eduardo Serrano en las prodigiosas y magistrales manos del maestro Juan Carlos Núñez y en las voces de Fabiola José y Amaranta Pérez. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Moreno, yo soy periodista de Últimas Noticias. Yo quería hacer dos preguntas. Uno, a nivel de asistencia, el año pasado, ¿cómo estuvo la fluencia de gente? ¿Cuál es la expectativa para este año? Y la segunda, para el Ministro Fidel, entre los proyectos estratégicos que figuran en el presupuesto 2014, está la presencia internacional, y hablan de un monto de 22 millones de bolívares para incrementar la producción de la cultura venezolana en escenarios internacionales. Quería ver si nos podía dar algunos detalles sobre este punto en específico, también tomando en cuenta que esto forma parte de la difusión de los músicos venezolanos, ¿cuáles serían esos detalles de la presencia internacional que van a tener los músicos venezolanos en el extranjero el año que viene? El año pasado se contabilizó 30.000 visitas a la Feria Venezuela Disco 2012. Nosotros estamos haciendo el amoroso esfuerzo de lograr duplicar esa cifra. Tenemos el objetivo de llegar a 60.000 visitas este año. Camarada Ministro. Sí, fíjate que el esfuerzo por la promoción de los artistas venezolanos, venezolanas, la cultura, pues el arte producido en Venezuela, la cultura venezolana en el exterior, es un esfuerzo que el gobierno bolivariano ha impulsado y que es compartido con la Cancillería, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Y hay además una... Ah, aquí está el compañero, estaba buscándote, no te conseguí. Está además, nosotros estamos en este momento diseñando la transformación del Instituto de Artes Escénicas y Musicales para que sea una institución, una instancia para la promoción de las artes escénicas y musicales nacionales dentro de Venezuela y fuera de Venezuela también. Es decir, que además de ese presupuesto al que tú haces mención, que depende del proyecto nacional, del proyecto de promoción internacional, que es del Ministerio de la Cultura, nosotros, además del presupuesto que compartimos, digamos, con el esfuerzo conjunto, con la Cancillería venezolana, estamos proponiendo un esfuerzo adicional que es la transformación del Instituto de Artes Escénicas y Musicales en una instancia para la promoción del arte venezolano en los países del mundo. Es decir, que estamos generando un esfuerzo adicional a ese presupuesto al que tú señalas. Y esto, bueno, esto viene además acompañado de una planificación que estamos construyendo con el resto de las instituciones que tienen incidencia en la atención y en la promoción de los artistas. Todos los centros nacionales, el Centro Nacional del Disco, el propio Teatro Teresa Carreño. Es decir, generar un esquema de promoción de estos artistas y que pasa también por la articulación con los medios de comunicación nuestros, de promoción de los artistas para insertarlos en el cronograma permanente de esos circuitos de festivales, de esos circuitos de los espacios de conciertos donde nuestros artistas difícilmente tienen espacio. Entonces, la fortaleza que vamos a darle al Centro Nacional, al Instituto de Artes Escénicas y Musicales, al IAM, en esta tarea tiene como objetivo la visibilización de la creación artística venezolana en los espacios donde habitualmente se encuentran músicos, el teatro, la danza a nivel internacional, en los festivales importantes a nivel internacional y no solamente en los festivales sino también en el circuito de salas que, digamos, promocionan la acción creadora de los artistas. Ahí vamos a ir acompañando obviamente, bueno, de los recursos que el propio Estado ha generado, ¿no? El disco, el video, el dossier completo para que nuestros artistas vayan con una... enmarcados en una estrategia de promoción, ¿no? pensada y además que va a ser construida con ellas y con ellos. Buenos días, mi nombre es Alejandro Silva de la Radio del Sur. Quería precisar si aparte de la presentación del cancionero de Alí Primera y el disco en homenaje al presidente Hugo Chávez, se van a presentar otras producciones discográficas, tanto producidas como por el CENDI o de algunas empresas privadas y aparte de eso, ¿cuáles serían los conciertos que se harían dentro de esos 50 en ambas plazas? Precisar los artistas que se van a presentar. Gracias. Sería un poco largo leerte los artistas que van a estar participando porque son 50 conciertos, 10 diarios distribuidos en las dos tarimas, ¿no? Pero como les dije desde el principio, hace unos minutos, toda esta programación está descargable en la página de Facebook del Centro Nacional del Disco que es CENDI Avanza, ¿no? ¿Cuál era tu primera pregunta? Sí, 25 de estos conciertos son de artistas que están con su disco en la mano producido por el Centro Nacional del Disco y que lo vamos a estar socializando y celebrando con el público y por supuesto van a estar presentes en el mostrador del CENDI donde habrá más de 250 títulos a la venta. Prácticamente la mitad de la programación son presentaciones de discos. Buenos días, mi nombre es Guzmán Manzano de la Radio Alba Ciudad. Quisiera obtener un poco más de detalles con respecto a lo que va a ser la programación para niños y niñas, sobre todo tomando en cuenta que desde el Ministerio de la Cultura es la segunda línea de trabajo que se maneja y bueno, conocer más en detalle cuáles son las actividades también para incentivar a los padres a que traigan a sus niños y niñas a lo que es Venezuela Disco. Bueno, mira, los días miércoles, jueves y viernes vamos a tener a una cuenta cuentos maravillosa que además combina la actividad poética natural del cuentacuentos con manualidades, con trabajo para los niños, trae materiales de reciclaje, es una actividad muy bella, se llama Marixa Rojas a las 10 de la mañana y luego a las 11, de 11 a 12 vamos a tener al compañero Henry González que hace unas actividades lúdicas muy hermosas de percusión corporal donde los niños realmente se divierten mucho y aprenden y el fin de semana el sábado tendremos a las 10 de la mañana juguetes y tambores con la cantautora Emi Herrera tendremos teatro y danza con la agrupación Sarta de Cuentas a las 11 de la mañana y el domingo el Centro Nacional de Teatro nos ha hecho el hermoso regalo de presentar La Niña Azul a las 10 de la mañana y Teatro Extremo nos regala el carrusel de las tradiciones a las 11 de hecho ya están convocados niñas y niños de las escuelas bolivarianas cercanas al sector de las comunidades de San Agustín y por supuesto aprovecha tu oportunidad para reafirmar la invitación a todos los padres las madres que traigan a sus chamos que la van a pasar muy bonito Mi nombre es Camila Lecire de Todos Adentro mi pregunta va dirigida en cuanto a los estudios de grabación tengo entendido que hay 13 bandas noveles que van a poder grabar dos temas cuáles son esas bandas cómo fue el proceso de inscripción y además si esos estudios están también disponibles para ensayar Mira gracias por tu pregunta este es un estudio que estamos acondicionando aquí en el sótano 2 del Teatro Teresa Carreño detrás de la sala José Félix Rivas para un poco también que el público en general pueda vivir pueda conocer cómo es la experiencia de un proceso de grabación de una maqueta nosotros abrimos una convocatoria pública por las redes sociales la cual se abarrotó rápidamente de solicitudes entonces bueno el equipo de producción artística del Centro Nacional del Disco asumió las primeras 13 solicitudes que llegaron porque no daba el espacio temporal para más porque estamos procurando grabarle y mezclarle por lo menos dos temas a cada banda entonces bueno tú sacas la cuenta y restando unas horas que no se pueden utilizar porque coinciden con otras actividades de la sala arriba nos quedó espacio para grabar dos temas para 13 bandas que van a estar ahí presentes los nombres te los puedo hacer llegar más adelante porque ahorita no los tengo en la memoria gracias agradecidos agradecidos con todos los voceros ministro gracias por estar presente a la televisora venezolana social TVS por ser el canal oficial de la feria y como siempre reiterarles la invitación a que sean partícipes de Venezuela Disco 2013 Patria Sonora gracias a los colegas a todos los asistentes será hasta la próxima nos encontramos el martes 19 de noviembre en la gala inaugural de la feria sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño 6 de la tarde entrada completamente libre y desde el miércoles hasta el domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche para que disfruten todas y todos de Venezuela Disco 2013 Patria Sonora que pasen un hermoso día ¡Gracias! ¡Gracias!